Bien, bien, bien. Viniendo, regresando ya a los foros, señor, ya por fin un poco la normalidad, ¿no? Un poquito a la herencia. Pues sí, afortunadamente acabamos el 20 de mayo y ahora, este, pues nuevos proyectos, a ver, a ver qué tal nos va. Señor, recientemente, cambiando de tema un poquito, su hija denunciaba, bueno, hacía público. Revelaba. Revelaba justo un episodio que vivió. Ah, no, pues no estoy enterado, pregúntenle a ella. Ella, oye, voy a hablar, este, yo acabo de regresar de viaje y no he hablado todavía con ella, entonces no sé ni de qué se trata. Ella reveló que en su infancia, pues, sufrió un abuso por parte de un empleado que tenían, se ve, pues. Ah, no, pero se fue hace 30 mil años y nunca llegó a hacer abuso, realmente. Que usted, pues bueno, casi lo mataba a golpes, ¿no? Por así decir. No, no, no llegó a tanto. Que, pues bueno, eran otras épocas, pero ella, pues de alguna manera, ya lo superó después de tanta terapia, pero apenas hace, pues unos cuantos días, ella lo revelaba en una entrevista por internet. Pues no estaba enterado de lo que reveló ella, pero pues, este, ahora que hable con ella, le pregunto exactamente qué fue lo que declaró para poder tener este, datos sobre lo que me están preguntando. Pero sin duda se aplaude, ¿no? El que se levante la voz en estos tiempos, en el que ya no, las mujeres ya no se queden calladas, ¿no? Claro, claro, de eso se trata, parece que existen la prensa, sobre todo la prensa serie. Claro. Entonces no fue tan grave como... No, no fue tan grave. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.